A lo largo de su vida, Wagner llevó a cabo una serie de innovaciones de orden práctico que con frecuencia no son tomadas en cuenta. Y sin embargo, tales innovaciones siguen siendo hoy tan vigentes como en el momento en el que fueron concebidas. Sus ideas acerca de lo que debería de ser una verdadera e impecable representación de ópera se llevaron a cabo y tomaron forma en la construcción del Festspielhaus, el teatro que mandó construir en Bayreuth. Según Wagner, el interior de un teatro debía servir a un solo propósito, la representación. Cualquier elemento que no contribuyera a este objetivo estaba excluido. Así, en el Festspielhaus no hay decorados que puedan distraer la atención. Asimismo, exigió que los asistentes fueran colocados en filas semicirculares, de tal modo que pudiera verse desde cualquier punto del teatro la acción escénica. Suprimió también los palcos laterales por la poca visibilidad que tenía el espectador desde ese lugar. El público debía también encontrarse completamente a oscuras durante la función práctica que ha sido adoptada desde entonces por todos los teatros del mundo. Mandó Wagner también construir un verdadero foso en el que la orquesta y el director estuvieran completamente fuera de la vista del público. Así, los músicos no podían distraer a los asistentes. El diseño, la construcción y los materiales en el interior del teatro lograron crear una acústica sin precedentes que permite que cada sonido vocal o instrumental alcance y envuelva a cada uno de los oyentes. Vamos ahora a escuchar algunos fragmentos de los maestros cantores de Nuremberg. Una ópera que Wagner compusiera durante el periodo en que el rey Luis II de Baviera le prestara el apoyo para construir el Fest Spielhaus del cual hemos estado hablando. Una construcción que quizá no se hubiera llevado a cabo, o no hubiera sido posible llevar a cabo sin el apoyo de este ardiente admirador de Wagner. Y una vez más, Wagner se retrata a sí mismo en una de sus obras. En el caso de los maestros cantores, será el Hans Sachs, el sabio poeta zapatero, que de esta obra vamos a ofrecer ahora el preludio al acto primero. Gracias. 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 Tenemos a continuación para ustedes algunos fragmentos de Tannhäuser. Este drama musical fue compuesto después del holandés Errante y antes de Elohengrin. En él Wagner nos habla de un joven que abandona el mundo cortesano de la virtud y del orden para darse a los placeres voluptuosos del amor en compañía de la diosa Venus. En esta ópera Wagner utiliza frecuentemente las dualidades arquetipicas del bien y del mal de la castidad contra la voluptuosidad o del amor enfrentado al mero deseo para darnos una visión somera de su concepción del mundo en esa época de su vida. Hay que destacar también en esta ópera el extraordinario manejo que el compositor hizo de los coros que no es solamente el caso de Tannhäuser sino en general de todos los dramas musicales de Wagner. El compositor los utilizaba de una manera verdaderamente sorprendente como podrán ustedes ver. Vamos entonces a escuchar los siguientes fragmentos. El saludo de Elizabeth seguido de la entrada de los invitados en el Bart Burgo y finalmente el coro de peregrinos y coro final. El saludo de Elizabeth se Santa Marta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!